alberto chávez y el día de hoy vamos con un poco de lluvia no sé si se escuchará la lluvia a través del micrófono ojalá que no pero pues si se escuchan mis disculpas está tenemos un día lluvioso para que decía el día de hoy vamos a ver algo ya tengo un vídeo explicándolo pero me gustaría como que retomar el tema un poco a través de los mapas de desplazamiento los displacement más bien el modificador de displacement vamos a tomar este cubo y lo vamos a convertir pues que se yo en cualquier cosa no importa realmente que lo podamos convertir hay dos formas de aplicar esto que vamos a hacer el día de hoy una es pues vamos al modo de edición le damos subdivide lo subdividimos tantas veces como creamos conveniente y empezamos a trabajar a partir de acá ese es el primero ahora la segunda forma es la forma no destructiva que es precisamente lo que quiero hablar el día de hoy usualmente hemos trabajado a través de digamos de modelado destructivo el día de hoy y como venimos haciendo así de cuando en cuando quiero trabajar de la forma no destructiva ok aquí me refiero vea podemos empezar por ejemplo a través de un modificador vamos a tener multiresolución y vamos a decir subdivide, 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 subdivide y ojo que acá algo muy importante es el hecho de que si usted quiere mantener la forma cúbica pues entonces va a tener que trabajar un poquito con esto con el min crease vea ahí seguimos teniendo las subdivisiones pero pues hemos trabajado pero tenemos digamos los bordes un poquito más definidos eso un poquito más definidos le voy a dejar un poquito de bisel y le voy a dar un shade smooth solamente para que se mire así nada más no hay ninguna razón en específico vea lo siguiente que vamos a hacer vamos a irnos a displays y vamos a crear una nueva textura llamémosle nueva si ando pero al máximo de imaginación el día de hoy y ahora vamos a ir a open y vamos a ir a nuestro folder de texturas y vamos a seleccionar cualquiera de las texturas que tengamos ojo otra de las cosas importantes que decir es el hecho de que también hemos solido trabajar a través de de imágenes ya listas para para el displacement entiéndase por ejemplo esta que es en blanco y negro ahora se puede con colores si si se puede es precisamente lo que le quiero enseñar el día de hoy te quiero buscar una textura bonita digamos esta vea open image vamos a irnos para acá y una de las cosas importantes bueno para comenzar vamos a color space le decimos non color eso es lo primero vamos a ir a mapping también y vamos a decirle que se repita que se yo seis veces solo porque si vea ahí está entonces de momento nos puede parecer un poco loco y ojo que yo sé perfectamente que en una figura así cúbica pues la cosa se puede complicar un poco pero pues igual se lo quería mostrar voy a seguir punto uno solamente para irlo suavizando un poquito y vea como se como se va lejanamente distinguiendo vamos a dejarlo como punto uno simplemente porque si vamos a aplicar otra subdivisión más a través de el multiresolution solo para que vea como podemos ir aumentando ojo que todo va a depender de que tanto le aguante su multiresolución si entonces vamos a ir le voy a bajar un poquito y vamos a cambiar me voy a ir a la textura y en lugar de esta está fea hay que admitirlo está feita vamos a seleccionar otra vamos a seleccionar qué le digo yo esta de piedritas si y vea vamos a decirle non color simplemente para que solamente tome la parte de la textura y vamos a hacer de nuevo vamos a repetirlo no es más ahora no lo repitamos ahora otra de las cosas que podemos hacer además es poner por ejemplo un control 2 para una subdivisión de superficie decía control 2 qué pasó epa a dónde se fue mi subdivisión de superficie no lo sé ah aquí está ok pero no me aparece acá por qué por qué por qué dónde estás ok vamos a hacerlo desde acá pues vamos a ver ahí estás no quería el condenado ahora vamos a subir esto vea por qué porque el displacement me interesa que se vea acá ya es decir que el mapa de desplazamiento va a estar supeditado a la subdivisión de superficie vamos a darle hay 3 y 3 y vea aquí la cosa cambia es cierto si vea otra de las cosas importantes que hay que decir en esto es que por supuesto aquí aquí en el UV voy a regresar momentáneamente y le voy a decir aquí en el lugar del local que sea un UV si vea cómo cambia la cosa eso es algo importantísimo eh se me había olvidado que tonto lo siento le decía por qué esto es importante porque si no si le decimos que solamente es local vea lo que sucede la imagen solamente va a digamos a tomar su lugar en las partes superior e inferior no digamos en todos los lados del cubo en este caso pues del objeto entonces por qué es importante decirle que es UV recordemos que eh aquí está esta imagen una vez que le damos eh tab digamos que de cierta forma ya viene eh con su UV unwrap puesto entonces qué es lo que estamos haciendo acá prácticamente diciéndole ok en lugar de que sea una cuestión local o global o incluso de objeto que ojo que la parte de objeto pues ahí tendríamos que seleccionar un objeto donde se va a proyectar le damos que es UV por qué por qué esta imagen que es el cubo desenfoldado como si fuera de papel esta imagen se va a repetir o más bien esta imagen va a repetir nuestro mapa de desplazamiento en todas las caras del cubo cierto entonces ahora que queremos que esto no sea pues se vea un poco mejor no para acá me viene para acá no sé entonces selecciono lo hago un poco más grande y vea si vio lo que pasó no si las figuras se hicieron más pequeñas no hay más que hacer al respecto que quiere verlo así como con sus propios ojos hombre claro ahí está vea entonces lo hago todavía más grande que cree que va a pasar por supuesto las piedritas van a ser más pequeñas todavía no me gusta como se mira así de pequeño así que lo vamos a dejar ahí vea y así es como vamos a trabajar los mapas de desplazamiento entonces repito esto puede trabajarse digamos que de cierta forma nos han facilitado un poco el trabajo al menos anteriormente hasta donde yo recuerdo en las versiones anteriores de blender teníamos forzosamente que trabajar con imágenes desaturadas entiéndase blanco y negro ahora no es del todo necesario entonces este tipo de cosas es verdaderamente importante verdaderamente digo delicioso que se tenga porque además si usted se da cuenta a través de estos dos modificadores voy a bajar esto porque ya ya no me sirvió donde estaba quizá lo voy a dejar aquí sabe ah no me deja bajar tanto ok lo siento ahí ahí le decía a través de estos dos modificadores del multi resolution y del subdivision surface simplemente pues podemos trabajar sin necesidad de que el cubo deje de ser un cubo si vea que aquí no hemos destruido nuestro cubo para nada es decir si yo le quito esto y le quito esto esto sigue siendo un cubo puede ser como flat para que vea que sigue siendo un cubo normal corriente y silvestre ahora activo los dos modificadores y que es lo que va a pasar eh y ahora vamos a subdivision surface que no sé por qué dónde estás aquí estás perdón lo quito de aquí y vea entonces la cosa cambia no así como que profundamente que por qué se mira tan distinto hombre porque lo tenía como ¿sí? entonces repito esto es lo que lo que implica la cuestión de el subdivision surface ahora lo último que vamos a ver el día de hoy es por la cuestión del texturizado por supuesto entonces como tenemos una imagen y lo que me imagino yo lo que usted va a querer es que la imagen se se ponga donde donde debe de ponerse pues que veamos la imagen como tal pues entonces conectamos ¿cierto? y vea nomás ven ahí tenemos y estamos haciendo nuestro mapa de desplazamiento ¿sí? que está demasiado fuerte pues bájale acá en lugar de punto 1 póngale punto 05 y vea cómo cambia la cosa ¿sí? que todavía quiere hacerlo más ah más obvio pues bueno entonces vamos a venir le vamos a decir textura eh bueno es ah que tonto aquí le he puesto como non color eh vamos a dejarle el color para que se vea el color por supuesto ya lo decía porque si era tan paleducha y ahora vamos una vez más textura image texture seleccionamos eh no este a este si le vamos a poner non color normal con normal y vualá porque estos están ah vea que interesante ok quedaron ahí eh emparentados vea que el desplazamiento sigue estando ahí ahí está ahí está y por supuesto que hombre que si eh esto es en height ahí ahí está para que se vea todavía más eh más real entre comillas la cuestión de la textura ¿sí? esto es un eh texturizado un desplazamiento no destructivo es precisamente lo que yo le quería mostrar el día de hoy vamos a hacer algo más vamos a hacer control T si usted no tiene el node wrangler como siempre le digo se viene a preferences pone node se asegura de que el node wrangler tenga el chequecito y si no lo tiene pues se lo pone y luego le dice save preferences y se sale de ahí ok vea esto ya lo tiene como UV podríamos ponerlo como objeto si si podríamos pero como se dará cuenta cambia radicalmente ¿por qué? porque originalmente estamos trabajando con un mapa UV importantísimo que lo recuerde ya ok damas y caballeros nos vamos a quedar aquí el día de hoy no hay mucho más que decir si usted quiere pues no hay ningún problema yo le dejo la imagen aquí abajito eh en la caja de descripción bueno la imagen en el archivo punto blend y aquí abajito queda la dirección de mi blog diseño libre para que llegue y la descargue y va a haber una imagen un link perdón un enlace de descarga por si le interesa vamos que esto no es ninguna eh ningún proyecto elaboradísimo sino que pues nada más era el deseo de mostrarle a usted a usted como se hace que se mira feo si si se ve feo pues entonces no hay más que decir G digamos más o menos ahí y la razón por la que se mira feo es precisamente por la ubicación que tiene nuestro mapa UV vamos a hacerlo un poquito más pequeño lo suficiente como para que la imagen quede digamos encapsulada vea la diferencia me voy ya a la cuestión texturizada le decía vea la diferencia ya esto está impecable ¿por qué? porque como estamos siguiendo precisamente la imagen digo la estructura de la imagen obvio que si hacemos esto más grande pues ya la cosa cambia como se dará cuenta porque se está repitiendo la imagen una y otra vez así que pues nada la dejamos como estaba ahí y pues la cosa cambia que como va a manejar usted sus mapas de desplazamiento pues ya depende de lo que usted quiera hacer como mapa de desplazamiento así que de nuevo nos quedamos acá de nuevo también aquí abajito la dirección de mi blog para que se baje el archivo punto blend también la dirección de mi patrón por si se quiere convertir en uno de mis maravillosos y amados benefactores junto con mis redes sociales todas por si me quiere seguir en alguna o en todas por supuesto y finalmente pues también un par de enlaces a un par de libros míos uno compradito y el otro lo que estoy escribiendo en what path que es completamente gratis nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre y y y y y